Hay dos días en mi vida para los que no nací Dos momentos en mi vida que no existen para mí Ciertas cosas en la vida no se hicieron para mí Dos momentos en mi vida para los que no nací El primero de estos días fue cuando te conocí Me atraparon tus mentiras y me enamoré de ti Del camelo de tus risas y tus ganas de vivir De la cruz de tu cariño por las que creí morir Hay dos días en mi vida para los que no nací Dos momentos en mi vida que no existen para mí Ciertas cosas en mi vida no se hicieron para mí Dos días en mi vida para los que no nací El segundo de estos días fue justo el que te perdí Se fue chucar a vomitar y mis ganas de vivir Se acabaron las mentiras y de todo aprendí Que hay dos días en mi vida para los que no nací Que hay dos momentos en mi vida para los que no nací Dos momentos en mi vida que no existen para mí Ciertas cosas en mi vida no se hicieron para mí Dos días en mi vida para los que no nací Me tragué todo el veneno y me tragué todo el veneno Me tragué todo el veneno de lo que llevaban tus besos Me empomé del sufrimiento y me escondí a tu sonrisa Me escondí a tu sonrisa y descubrí que con el tiempo Me perdí todo el respeto Me tragué todo el respeto Compraste mis sentimientos con tus labios de carmín Que hay dos días en mi vida para los que no nací Dos momentos en mi vida que no existen para mí Ciertas cosas en mi vida no se hicieron para mí Dos días en mi vida para los que no nací Dos días en mi vida Dos momentos en mi vida Dos momentos en mi vida Gracias por ver el video